¿Qué es lo que te gusta de la punta izquierda? ¿Qué es lo que te gusta de la punta izquierda? ¿Qué es lo que te gusta de la punta izquierda? ¿Qué es lo que te gusta de la punta izquierda? ¿Qué es lo que te gusta de la punta izquierda? ¿Qué te gusta de la punta izquierda? ¿Qué te gusta de la punta izquierda?